Amigos, me encuentro acá en el aeropuerto para el que quizás sea el viaje más peligroso que he hecho en mi vida Así que si estás viendo este video, lo más probable es que haya sobrevivido Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video Para los que aún no me conocen, yo soy Osvaldo Herrera, un mejor conocido como Oswardito Y hablo así bajito porque son como las 4 de la mañana y me encuentro en el aeropuerto Pero hoy lo que vamos a hacer es que voy a tener el viaje más arriesgado que he tenido en mi vida Me voy a dirigir a Ayacucho para luego ir al Bram O sea, como ya ustedes sabrán, la audiencia que es peruana sabe que el Bram es un lugar de narcoterroristas y todo ese tipo de cosas Entonces allá lo que vamos a hacer es visitar a comunidades autóctonas de allá que fabrican café y que acá Y vamos a hacer unas cosas bien chéveres, pero esto es peligroso porque es una zona donde hay gente mala Pero vamos a ver qué tal nos va, así que acompáñenme en esta nueva aventura Bien amigos, acabamos de llegar a Ayacucho, ahora nos queda un viaje de 4 horas y media, 5 horas hasta el Bram Así que ya vamos a ver qué tal, vamos a ver si de repente comemos algo antes de agarrar carretera Porque ya vamos a llegar como a la 1 por ahí de la tarde Así que ya les estoy comentando qué pasa en esta aventura Bien amigos, como han podido ver, llevamos camino a Pichari que es en la selva Y la verdad es que el camino, o sea lo que pudieron ver anteriormente, el camino está bien bien peligroso Esta es una aventura, pero ahorita nos paramos aquí en un lugar que se llama Quinoa Y vamos a desayunar, bueno ahí yo desayuné la verdad, pero voy a dar una vuelta para ver qué consigo interesante por ahí Esto se está poniendo bueno, vamos a ver qué tal Miren, como ya desayuné, solamente me compré estos pancitos La verdad es que están bien ricos, los panes de la sierra siempre son muy buenos Quiero que aprecien esta vista, miren, miren esta vista desde acá Bien amigos, y antes de continuar con esta aventura quería recordarles de que si les gusta mi contenido Si les gusta estos videos, por favor denle like a este video Y también suscríbanse en el botoncito rojo y activen la campanita Y también por favor síganme en mi cuenta de Instagram porque ahí subo todo el contenido en tiempo real Entonces capaz lo pueden ver antes que cuando lo ven en YouTube Porque siempre lo estoy subiendo y también estoy haciendo otro tipo de contenido bastante entretenido Que no suelo hacer por aquí, así que vayan a seguirme por favor Amigos, ya hemos llegado a Pichari Miren, fue un viaje súper, súper largo Fueron cuatro horas en esa carretera que pareció como una serpiente Hasta una parte que tuvimos que pasar con un bote por un río O sea, fue una total locura, casi vomito Pero lo importante es que ya estamos acá en el hotel Miren la vista que tengo desde acá Todo esto es Pichari Esto realmente, yo estoy en Cusco Esto pertenece a Cusco, a la región de Cusco Pero su acceso es por Ayacucho, que es diferente No sé por qué ser así Y esto es como ceja de selva No estamos en la selva como tal Hace el calor de la selva Pero estamos como casi dejando la sierra Y entrando a la selva Más o menos por ahí Y bueno, ahorita estamos aquí en el hotel preparándonos para salir Pero está haciendo un calor impresionante O sea, hacen como, no sé, como 30 grados de temperatura Y miren, acá estoy en mi cuarto de hotel Ahorita les hago un mini room tour rapidito como para que vean Miren, esta es la habitación Esta es la cama Una cama matrimonial Que por cierto ya usé las almohadas porque estaba acostada hace rato Me dieron una toalla, un papel Hay un ventilador porque hace demasiado calor Un televisor Ahí hay una repisa Y aquí hay un baño Sencillito, pero Para 60 lucas, ¿qué podemos pedir? ¿Qué más vamos a pedir por 60 lucas? Y bien, yo no les había contado Pero yo vine acá al Braem Porque estamos trabajando en un proyecto bien bonito Vinimos a visitar a las comunidades Que siembran café y cacao Son productores de café y cacao Y son de comunidades nativas de por acá Y vinimos a visitarlos Porque tenemos un proyecto donde vamos a ayudar A que ellos puedan expandir su negocio Tanto por todo el Perú como por todo el mundo Entonces vamos a tomar una foto Vamos a hacer unos videos Va a ser algo bien bonito Ahorita voy saliendo Porque vamos a visitar A la primera organización O sea, hoy nos toca una Luego mañana dos Y luego el jueves uno Así que ya les voy a estar documentando Bueno, depende hasta donde pueda estar grabando Pues no, porque No es un viaje de placer Sino que es un viaje de trabajo Pero vamos a ver Vamos a conocer Esas comunidades Porque son personas autóctonas de acá Y yo sé que va a estar bien, bien bacán Y va a ser un proyecto bien bonito Donde vamos a poder ayudar A estas personas que lo necesitan Para que puedan expandir su negocio Miren amigos Hemos venido a una de las plantaciones Así estamos en medio de la selva Miren eso Literalmente en medio de la selva Pucha, me están Apurada porque me están dejando Si me pierdo Acá en la selva Y me agarran A los narcos guerrilleros Entonces vamos a seguir Aquí tenemos el cacao Como lo bajan del árbol Cuando lo cosechan Y aquí están todas las semillas Ya secándose Para luego convertirlo En chocolate Así es que lo bajan del árbol Lo pican Y tienen esas cositas blancas Que son bien ricas Esto dura días acá Para secarlo Para que luego Se convierta En esto En pasta de cacao orgánico 100% cacao O si no 60% Entonces este es chocolate bitter Y este es chocolate con leche 60% cacao Igual este Entonces este es chocolate bitter También Es igual que Solamente queda un poquito más grande Bien amigos Buenos días Este es nuestro segundo día En el Brine Mira Anoche fue Una noche de locura Porque hubo una tormenta Donde hubo relámpago Toda la noche lluvio Eso parecía El día del juicio final Literalmente Pero bueno Lo importante fue Que pudimos descansar Ustedes quiero que aprecien Esta vista Con la que me levanto El día de hoy Una total locura Una joyita Y bueno Ahorita como es muy temprano Lo que vamos a hacer Es ir a desayunar Obviamente Para luego Adentrarnos en la selva En los campos De cacao Y de café De acá Del Brine Y ustedes nos van a estar Acompañando Porque eso es lo que Vinimos acá A nosotros A documentar Y también a ver Que tan peligrosa Es esta zona Porque Todo el mundo Conoce el Brine Como la zona Donde La narcoguerrilla Mata gente Pero Será verdad Será mentira Yo no lo he sentido así Pero Debe ser porque Es el primer día Vamos a ver El segundo día A ver que tal Y ahí les voy comentando Así que Acompáñenme Y bueno Suscribanse Aquí 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 Bien amigos, ya hemos desayunado Comimos pan con queso Un quesito de acá, bien rico Con cacao así Bien sabroso también Y ahorita estamos en la plaza de Pichari Una plaza bien bien bonita Está bien limpia Eso me ha sorprendido de acá de Pichari Que es una ciudad bastante limpia No hay basura así tira en las calles Eso está bien bacán Así que felicidades gente de Pichari Porque tienen una ciudad bien limpia Pero miren este espectáculo de vista Las montañas, las nubes Todo limpiecito Acá lo malo es que está haciendo calor Y eso indiscutiblemente no me gusta Pero bueno, son cosas Pero nada, puede ser perfecto en la vida Ahorita ya no estamos esperando que nos vengan a recoger Para irnos ahora sí a la selva O sea, ya abandonar esta parte de la ciudad Y nos vamos a la selva Todo eso es coca, ¿no? Todo eso verdecito Sino que lo que está en los cerros no se ve Se ve solamente manchas, manchas Sí, peladas Pero eso es coca Yo he visto que ya lo han jalado así De chiquititos No, pero cada dos meses Están cosechando la coca En todos los pueblos Aquí Se juntan jóvenes Sechadores Y vienen los carros Y los llevan por grupos Para esas parcelas En esos camiones que llevan vacas Todos los ahí van Yo una vez salí para Selva de Oro A las 4 de la mañana Y ahí sí Me sentí como Como si estuviera en alguna película Alguna película de narcotráfico Y ves, por ejemplo En esta carretera Ves camiones, ¿no? Estacionados Y la gente está subiendo Ves mucha Y todos vigilando O sea, es algo Te llevan a los campos Y luego al jornal Te dan tus 150 Soles, ¿no? Y listo Y ahí terminan Hay 150 soles diario Mira, no está mal Están son las mazorcas premium, ¿no? Sí No, es justamente Uno de nuestros clientes Y el que nos hace los chocolates El que nos hace El service de Mac Hitler También tiene una marca De chocolates De origen Con nuestro grano Ya Del cacao De la variedad De la variedad 99 Más conocido como ganso Ya Entonces Él No habla de Fino de aroma De cacao Él habla de cacao premium Sus chocolates Son calidad premium ¿Y cómo se llama la marca? La marca es Chinani Nuestro chocolate es Chinani Ah, pero ese cliente Que usted No, a ese cliente Le vendemos grano Ay, ay, ay Y él hace sus chocolates Bacau Ahorita vamos a vender Ya hemos mandado a Japón No sabemos cuál es su marca Claro Vamos a mandar a Argentina Creo que la marca es Mamushka Entre ustedes Se tienen que ver Hagan como que si están trabajando Como si están trabajando Hagan como que si están trabajando No, 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 no 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 No, no De esa información Él mismo nos ha dado Este es el mercado Del espacio Hay imitaciones Pero no es el mismo Amigos Es increíble Todo lo que hemos aprendido Hoy acerca del Brian O sea Es algo fenomenal Porque no es lo que ustedes creen O sea El Brian No es un lugar para nada peligroso Hemos estado por todos lados Y la verdad es que es muy seguro Obviamente Acá sí Sí hay sus plantaciones De coca De hoja de coca Sí hay laboratorios De cocaína Y todo eso Pero digamos que Hay como un ecosistema Entre todo ese tema De la cocaína Los laboratorios Y todo eso Pero eso no afecta A la población O sea Aquí la población Vive en tranquilidad Y ahorita lo que estamos conociendo Es el tema del cacao Para que no solamente Este Asemejen al Brian Con el tema de la coca Sino que también Es un lugar donde se produce Muy buen cacao Y muy buen chocolate Hemos probado chocolate Y todo Así que Está bien fenomenal Y todo Todo esto Lo que hemos aprendido Es bastante interesante Si tienen oportunidad De venir al Brian Vengan porque Van a pasarla chévere Van a conocer Una historia muy chévere Y van a También a consumir Buen chocolate Un chocolate exquisito Y Van a ver Una ciudad Muy muy bonita La historia muy chévere 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 La historia muy chévere